Es que necesito darte un beso ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Sí, es que madre mía, estoy muy enfadado! ¡Curre, escóndete! Hola, Dani Hola ¿Qué pasa? Nada ¿Qué tal? Bien ¿Qué pasa? Es que no soy un poco nerviosa Nada Calle, ¿quién era? No, 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 anda Es una, una, una sorpresa Sí, vete, vete ¡Vete, vete, vete! Madre mía, espero que no me pille Porque como me pille lo acabo de hostiliar Creo que Arta me va a matar hoy Me voy a esconder Aparte, Unai no puede saber que aquí está mi exnovio O sea, Sergi Porque si no, nunca podré salir con él, ¿sabes? Ya está, mira, a ti A ti que no te veo, Unai, ¿vale? Vale, ¿por? Nada Tú no existes y punto Bueno, vale, vale Lo que digas tú, mi reina Aria está escondiendo algo muy raro Así que hoy es mi oportunidad Así que voy a entrar Aria está escondiendo algo y hoy lo voy a descubrir Porque me parecen muy, pero que muy raras las cosas que hacen Eso está hasta el final del vídeo Porque hoy se va a liar ¡Dios! ¡Como lo que ha vuelto, Sergi! ¿Tú sabes que si no veo Unai vamos a tener aquí una guerra en la mancha Y vamos a flipar? ¡Dios! Es que, Dios mío, no lo ponemos a su maldita Natalia Todo eso, su maldita culpa Y estoy súper enfadado con ella Que voy a echarle la bronca, tío Ahí, ahí, échale la bronca Ahí, échale la bronca Ahí, échale la de casa Ahí, eso le ha faltado Madre mía, tío Qué calor, te lo juro ¡Ay! ¿Qué está pasando con ella? Nada, nada, tu ves, mebeteñe Está un ahí, ahí, esperándote afuera Ah, no, no, no Si, Mehmet lo ha dicho ¿Qué pasa? Si acabo de venir de afuera Que no hay nadie Mehmet, es que está en la, en la conchoneta Conchoneta Que quiero coger unas cosas, por favor Es que hay una, una sorpresa para atar Pero igual, yo también lo puedo saber Así se la damos los dos, ¿no? No, no Porque eso no lo sé, lo hago yo Porque eso son dos Pues... Ese, no, no, no No, no, sabrín Vamos a jugar al parque ¡Olea! ¡Qué divertido! Uf, a los barcos Madre mía, tío, madre mía Es que maldito sea, Natalia Sé que estás por aquí Por algún lado Es que... ¡Ah! Estoy súper empadada contigo Natalia ¿Estás por ahí? Tengo que llegar hasta un poco mal pulsa, ¿no? Natalia, ¿dónde estás? Buah, buah, buah La he cajado, la he cajado ¡NATALIA! Sal de aquí ya Pero ya, ya, ya De ya Vamos, Natalia Vamos, Natalia Vamos, rápido ¿Qué momento se te ocurre traer a Sergi, tío? ¿En qué? Que Natalia, macho, tío Piensa un poco con el coco, tío Aunque se supone que eres mi novia para ayudarme Para ayudarlo mutuamente ¿Sabes? Que yo te ayudo un montonazo Pero es que me has traído aquí, Sergi Es que me la vas a liar Porque ahora mismo como un ice entere Que está Sergi Es que me va a matar, tío Y me van a odiar a mí No a ti, ¿sabes? Es que, tío, es que a veces tienes que pensar también, tío Estoy súper orgulloso de ti Pero tú lo tienes que solucionar Porque estoy súper enfadado contigo A ver, pero no Mi sorpresa No ha venido de nada ¡Qué rabia! Y quedaros hasta el final del vídeo Y suscribiros al canal Porque ahora mismo yo creo que va a haber más chisme que nunca Porque estoy muy enfadado con Natalia Como no sabemos, si le gusta a Ari Le voy a robar un beso ¡Claro! Y como dice el tonto de Darta Quedaros hasta el final del vídeo Es que qué fringado, Darta, tío ¡Qué fringado! ¡Ah, tío! ¡Qué pesada! ¡Te lo juro, tío! ¡Qué pesada! Espera, espera Una cosa Y si te gusta, un I ¡Un I will guapísimo, vale! Y sí, sí ¡Todo que es guapo! ¿Vale? ¡Todo que es guapo! ¡Le voy a reventar la cabeza! ¡No, no, no! ¡Le voy a reventar la cabeza! A ver, a ver No, es muy guapo, ¿vale? Aparte, es muy inteligente Es muy majo conmigo Me protege Me ayudan deberes Y aparte, encima Encima Él no se ha colado Joder, tío Quiero que haya problemas ¡Joder! ¡Pero va! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡No! ¡Ay, está quieto! No puede ser Tengo que solucionar esto ¡Alta, te quiero mucho! Así que me voy para arriba Para solucionar todo esto Mira, no le vas a decir nada, por favor ¿Por qué? Porque si no Se puede liar muy parda Y no quiero que me echen ¿Por qué? Porque me pueden echar Me voy a reventar la cabeza ¡No, que no, que no! ¡Pera, espera, espera! Hazlo por mí, hazlo por mí Hazlo por mí Lo haré por ti Pero, como te diga algo O te haga algo Siento la cabeza ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una cosa seria A ver, ¿qué? ¿Qué pasa con la cosa seria? Verás, es tema Ari Ah, tema Ari Ah, sí ¿Qué es lo que está pasando con Ari? Lo que pasa harta Es que estoy 100% segura De que Ari está ocultando algo ¡No! No, no está ocultando ni a algo Ni a nadie No, no, seguro que no Sí, que sí ¿Y por qué piensas eso? Bueno, porque he estado escuchando He estado viendo Y bueno, pues parece que hay alguien Eh, ¿alguien? ¿Dónde? Yo no sé nada ¿Quién hay? Sí Bueno, no sé Eso es lo que quiero descubrir Pero claro Es que está súper raro además He entrado a la habitación Y todo el rato estaba Con el armario así Para que no pudiese ir al armario Ah, en el armario Pero en el armario no hay absolutamente nadie Para nada está una persona Que ha venido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Y no se sabe ¿A ti? Entonces no hay absolutamente nadie Nada Que no hay nadie Abril, por favor Yo si quieres te rep a Abril Hola señorita Abril Es la mejor del mundo Y va a estar con Unai Por y para siempre Que no, que no Que no Unai Unai va a ser tuyo Y lo de Ari Se va a enamorar de ti Le voy a convencer ¿Le vas a convencer? Sí Le voy a convencer Pero por favor Yo a cambio de que yo le convenza a Unai De que esté contigo Tú no tienes que investigar absolutamente nada Ni del tema del armario Ni de nada ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, tú hazme caso A ver, a ver, a ver Pero tú que no No, no, no Que no, que no, que no A ver, no, no Chico, chico, chico Chico, chico, chico Parar, parar, parar Parar, ya Yo quiero ver a una Y la quiero Vamos, vamos Venga, para allá El maldito armario Está Sergi Madriña, Madriña, Madriña Madriña, Madriña La que tenemos aquí liada Como Abril ahora mismo Descubra que está Sergi En la maldita habitación Bueno, escondido en el maldito armario Y se lo encuentra una y ya Ahora sí que sí Va a explotar absolutamente todo Así que quedarnos hasta el final Del video, Máximos Cuán Porque hoy se viene un super mega ultra vlog Quedaros hasta el final No lo podéis perder Es que tenemos que hacer Un plan Máximos Cuán Para que Abril Ni un año Y nadie se entere De que Sergi Está y espero que la tele Lo esté solucionando Absolutamente todo Así que suscribiros Activan la campanita A las 8 y 39 Para llegar los primeros A las 8 y 40 al vlog Porque siempre se lia Vamos a intentar Llegar a 35 mil likes En este pedazo de video Así que confío en vosotros Madriña Uff, fuera de mi pan Hombre Que tengo que limpiar esto Y todo Vale, vale Tengo que limpiar ¿No te queda agua? No, bueno Limpio la barra Pero no te cuantas lo que va a la hora Que se mata todo Vale, vale Calma, calma Brilla Madre mía El barman está muy Pero que muy Muy agresivo Vamos Venga Vamos Para atrás Vamos Vamos Ari Vamos Por favor Podéis ver Pero tú crees Solucionar esto Venga Seguidme Venga Tú Que va a romper la casa Madre mía ¿Qué va a dormir? Ven conmigo Porque madre mía La que he dejado un momento Espera por favor Que Natalia Ya esté arreglando Absolutamente todo No Escúchame una cosa ¿Qué hay aquí? Porque no estoy entendiendo nada Me cago en la maldita leche Es que no se para de liar Te vas a enfadar mucho Porque ¿Cómo? Yo igual también me enfado muchísimo Con Natalia Pero como tú eres El mejor amigo Por así decirlo De Unai ¿No? Sí Me llevo súper bien con él Pues esto no te va a hacer Nada, nada, nada De gracia Han venido los abusores ¿Dónde están los abusores? No, no, no No, no No me he venido absurdo Me he venido ningún abusor O eso creo Pero ¿Tú sabes quién es el exnovio de Dari? Eh ¿Sergi? Guille Ha Vuelto Celsi ¿Cómo que ha vuelto Celsi? ¿Por qué ha vuelto Celsi? Si se fue La dejo Ya, ya lo sé Escúchame que no es mi culpa Que está Natalia Que no ha quedado a Natalia ayer Tiro ¿Cómo? ¿Dónde está Natalia? Que me voy a cajar ¡Dios! Pero Unai ¿Sabe que está aquí Celsi? Ayer está la cosa Kiki Que simplemente te voy a pedir Por favor Y te voy a pedir Por favor Te voy a rezar Que no le digas A Unai De que está Celsi Y a ver ¿Qué pasa? Vale Guille Escúchame No te va a gustar nada Este ha sido por día Seguro Pero básicamente Vas a tener que esconder a Celsi ¿Por qué voy a tener que esconder yo a Celsi? Si casi casi no lo conozco Y ahí está la cosa Es que te vas a tener que hacer Muy amigo de Celsi Dale la razón en todo Sí, claro Venga Y así yo soy Tim Unai Ya, ya lo sé Pero es que Es, es O sea Es porque Por favor Guille Por favor Que Unai se va a pagar un montón conmigo Si se entere De que me hago amigo de Celsi Ya, pero ahí está la cosa Es que Como Unai descubra que Celsi está en casa La hemos quedado del máximo Guille Por favor Por favor Por favor Por favor ¿En qué tengo que hacer exactamente? Básicamente tienes que encontrar a Celsi Y decirle Que tú lo apoyas a él Y no a Unai Y que odias a Unai Y toda esa pesca Y básicamente convencerle Porque se esconde Y que no ve a Unai Porque estoy 100% seguro Que Celsi quiere reventar a Unai Mira aquí Por favor Por favor Vení Corre, corre, corre No te puede ver Unai Así que por favor Ni se os ocurra Moveros de aquí No, no, no Pero Celsi Celsi, Celsi Celsi, por favor Que no te vea Unai Por favor Bueno, bueno Ya veremos Por favor Yo solo te pido que no te vea ¿Tú sabes la que se va a liar? Que a mí Arte me va a matar A mí no me metas Que a mí me va a matar Joder Es que siempre se tiene que liar No puede haber un día Tranquilo Bueno, que ya Vete a buscar A sentir Vete a la tira Te daros hasta el final Suscribiros acá Súper importante Si os gustan los vídeos Los vlogs Porque yo creo que Es de los mejores vídeos De hace mucho 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 Tiempo Prácticamente Todo YouTube Nada, solamente que no quiere Que porque he traído a Sergi Y que está muy enfadado Y que soy la peor novia Padre mía Es que yo no sé Para qué la he liado tanto Es que ya sabes Que el chisme a mí Me recome por dentro Entonces yo pues necesito Un poquito de vidilla Porque esto está muy aburrido Sergi no tiene que ver A Unai Por lo que más queramos A mí me da igual Lo que diga Natalia De que yo no puedo conocer A Unai De no sé qué Porque como yo le veo Es que le voy a reventar la cabeza Así que voy a ir a buscarle Y encima Que le gusta a Ari Así que yo ya he mirado En el comedor Y en el comedor no está Así que voy a ir a buscar Por fuera de la casa Y encima Máximo Squad Vosotros sabéis Que me preferís Mucho más a mí Y a Unai ese Porque encima Yo he estado más tiempo Os conozco más Desde hace más tiempo Me conocéis a mí Hace más tiempo Por aquí Ya he visto que no está Así que por abajo Tampoco la coche Así que vamos a bajar Vale Aquí tampoco está Es que ¿Cómo se esconde El primao este? Vamos a bajar Ahora para el parking Alma tú Una máquina para reventar Ari ¿Dónde estás? Encerrarla aquí Poner aquí un candado Y encerrar a Natalia Por y para siempre aquí Macho Porque es que por su culpa Se está liando aquí Todo el mundo Contra todo el mundo Y aún no ha pasado lo peor Que es que Unai No ha conocido a Sergi Abril tampoco sabe Que está Sergi Es que se va a liar Pardísima Así que la única manera De calmar tanto a Ari Y tanto a Abril Va a ser darles una sorpresa Si vosotros diréis Arta ¿Cómo vas a darles una sorpresa? ¿Con qué vas a darles una sorpresa? Y es que no os olvidéis Que el día 6 Este viernes 6 de octubre A las 8.40 Salen todas las sudaderas tops ¿Sudaderas tops? Sí Y es que Mirad que locura Y es que efectivamente Máximo Squad Este viernes Día 6 A las 8.40 Salen estas pedaces De sudaderas tops Para las chicas Son impresionantes Es que fijaros Que auténtica locura Mirad Es que me encantan La tela es súper elástica Es perfecta para llevarla Tiene una capucha Que es la maldita leche Con un forro Tiene unos cordones Que son impresionantes De muy buena calidad Aquí con las arillas Estas de metal Y está hecho en España Es decir que tiene Una calidad espectacular Obviamente está en azul En rosa Y también en negro Pero no solamente Está el diseño De Artayari Sino que también Fijaros en esta locura Lo tomo con cuidado Porque es que sé Que como yo pierda una Me voy a lamentar El resto de mi vida Porque van a salir Unas unidades muy limitadas Es que mirad Que locura De verdad Es que es prejioso También el diseño De Artadona Es una maldita locura Que guapo que está Está guapísimo Chicas Ni Ari ni Abril Ni Natalia Saben de la existencia De absolutamente nada De esto Así que vamos a sorprenderlas Porque van a quedarse flipadas Así que quedan Hasta el final del video Para ver su reacción Porque creo que va a ser espectacular Y a Natalia No se lo vamos a decir Porque no se lo merece Estoy muy enfadado con ella Seguro que está aquí Así en 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 18 16 19 19 20 21 22 22 22 22 22 23 23 24 Voy a poner justamente ahí con los ojos cerrados, ¿vale? Os quiero ahí, ¿eh? Poneros ahí con los ojos cerraditos, ahí, ahí, cerrad los ojos Chicos, van a flipar Mirad la cantidad de sudaderas top que tengo Tendré ahora mismo unas 10 o unas 15 Que son tanto para abrir, tanto para arelas de Natalia Ya se las daré Chicos, ¿estáis preparados? Sí ¿Qué creéis que es? ¿Qué es eso? ¿Más sorpresa, no? 5, 4, 3, 2, 1 ¡SUDADERAS TOOP! ¡Ya la jura! ¡Miradlas! ¡Miradlas! ¡No me lo pierdas sin nada! ¡Miradlas! ¡Dios! ¡Están flipando! ¡Mira! ¡Son súper chulos! ¿Os gustan? Son como los dos, pero sudaderas ¡Mirad! ¡Mirad esta negra! ¿Te gusta? ¡Un montonazo de colores, Ani! ¡Ay, mi no! ¿Adrien, te gustan? ¡Mira, es el mismo que llevas tú ahora, pero en sudadera, ¿eh? ¡Ay, mira, es verdad! ¡Mirad cuántos boleros! ¡Mirad cuántos colores! ¡¿Os gustan o no? ¡Me encanta! Y ahora, para que vosotros no veáis y se lo digáis a vuestros padres Todo esto sale el día viernes, 6 de octubre a las 8.40 ¡Chicos! A las 8.40 Tenéis que estar ahí en artamoda.com En la primera línea de descripción, porque si no... ¡Solamente van a salir mil de los de Arta Dora Y también mil de los de Arta Yari! ¡Uuuh! ¡Pues corre, porque os vais a quedar 100! Así que, chicos, decírselo a vuestros padres Es porque este viernes es que se va a liar una pardísima, pardísima, pardísima Y si no, no lo vais a poder conseguir ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Qué pasa aquí! ¿Qué? ¡Y esos pantalones, bro! ¡Que te has pintado, bro! ¡Enrecadero! ¿Quieres que te pinte la cara? ¡Te pinte la cara! ¡Pinta la cara! ¡Se te ha caído la pintura o qué? ¡Sí, sí! ¡Se te ha caído la pintura! ¡Qué! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te les falta más? ¿Te les falta más? ¿Te les falta más para mí? ¿Te les falta más para mí solos o qué? ¡Tonto! ¿Qué es tonto? ¡Asa! ¡Muy! ¿Qué pasa? ¡Entra! ¡Entra! ¡Tira! ¡Tonto! ¡Tira para dentro ya! ¡Tira al país! ¡Tonto! ¡Tonto tú! ¡Pinta manos! ¿Qué haces? ¿Por qué sales tus ojos entre ellos dos? ¡Porque son tontos! ¡Tontos! ¡Ari, ya! ¡Deja de insultar ya! ¡Me he tenido que pelear yo con todos! ¡Ahora cálmate! A ver Abusona, ¿qué queréis? ¿De qué queréis? ¿Ahora qué? ¿No vais a hablar o qué? ¿A quién venís a ver? ¡Ari! ¡Ari! ¿Tú me dijiste que te gustaba y que sí querías ir contigo? ¿Cómo? ¿Cómo que te gustaba? ¿Cómo que te gustaba? ¿Te vas a reventar tú la cara, pringao? ¡Ven, empieza, va! ¡Cóllate en cabeza, cebolla! Me pregunta que tú con el piquito este, mongolo Bueno, escucha, ven aquí ¡Qué pesado, Cersei! ¡Cersei! ¡Baja de aquí ya! Tú te vas a quedar de aquí, como me enteré y que sale te juro que te voy a llevar a una colleja que no vas a salir de casa nunca más, ¿lo entiendes? Voy a subir, voy a relacionarte y le voy a decir que están los abusones ¡Urgencia! ¡Urgencia! ¿Qué urgencia? ¿Qué están los abusones de abajo? ¡Urgencia es esto! ¡Miren qué chulo! ¡Eeeeh! ¡Está chulísimo! Pero hay una urgencia... ¡Hay una urgencia chumel! ¡Ari, pero te has reventado! Estamos súper felices, déjanos Guille Bueno, yo es que no estaría feliz porque están los malditos abusones ¿Cómo que están los abusones? Eeeeh, sí, pero no están solos ¡Se han salido a Sergi contraídos! ¡Que el otro día me pidieron a salir! ¡Que el otro día me pidieron a salir! ¡Vale, vale, vale! ¡Calma! Guille se cree que yo me voy a quedar aquí tranquilamente sentado Pues como que no Yo voy a salir y le voy a reventar la cara porque con Ari nadie le hace nada ¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Eeeeh! ¡Bringadito! ¿Cómo que le gusta a ti Ari y eso? ¿Algún problema? No, porque Ari es mía, bro Y tú lo sabes ¡Que es mía! 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 ¡Ya está, bro! ¡No la toques, bro! ¿Qué haces? Es como si te digo que las Kardashians son mías ¿Entiendes? Ari es mía y punto ¡Que no me cojas el cuello! ¿Por qué no? ¡Ay, qué bonito! ¡La misa! ¡Que está Sergi! ¡Qué locura! ¡Uuuh! ¡Está Sergi! ¡Bueno, vale! ¡Que tienes que bajar! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver! ¡Que no! Guille, que no ¡Baja! ¡Chis! ¡Baja! ¡Venga, mamá! ¡Pero el chis me lo pongo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que voy a llamar a Ari! ¡Va a venir aquí, eh! ¡Vale, llámalo, llámalo! ¡Eh, eh, eh! ¡Tonto! ¡Oye! Son más tontos, tío ¡No! ¡Hombre, chavales! Hola, Ari, ¿cómo estás? Ya estáis otra vez aquí. Bueno, pues que hable Ari con quien tenga que hablar. Nosotros estamos... Bueno, vamos abajo, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Cómo te ha ido el día? Muy bien. ¿Los exámenes perfectos? Sí. Bueno, entonces aquí ha venido vosotros, chavales, que estáis todo el día aquí tocando las narices. Hemos venido a que Marvin hable con Ari. Entonces, Marvin... No quiero estar ahí viendo cosas raras. ¿Qué es lo que le tienes que decir? Bueno, le quiero decir algo, pero es que estáis todos aquí me da un poco que vergüenza. Bueno, pues has traído a tu squad, eh! Con la de PSG, eh, chaval. Bueno, y a ti que, tonto. No pasa nada. No pasa nada. Quiero pegarnos contigo porque es que ahora mismo es que te voy a meter una, así que caes de la boca. También venía porque el otro día no me respondiste. Es verdad, es que, a ver, aparte de que estaba un AI y pues como que un AI se pica muy rápido, ya sabes, se abalanzó sobre ti y te caíste y pues no quería arruinarlo más. Bueno, pues que... ¿Cuál es la respuesta? Bueno, a ver, es que pensándolo bien es un poco más complicado porque aparte de que estamos a distancia sois los abusones y entonces... Bueno, pero yo puedo dejar de hacer abusón. Pero os va a dejar, os va a meter por una chica, eh! Normal, a la buena vida, a la mala. Es como que conmigo no pasa eso, conmigo yo no lo voy a olvidar, ¿sabes? Es que sería un poco raro, ¿no? En plan... Ya. Bueno, yo creo que puede surgir. Pero ¿y a ti te gusta? ¿Pero a qué le vas a gustar? Si eres feliz. ¡Ay, te amo! Ya está, ya está, ya está. Ya está, que hablan ellos dos y ya está. Pues si nos vamos a echar todo el mundo aquí y aquí se forma la guerra. Y ya está. Y bueno, a ver, que tampoco me gusta estar de malos rollos, pero es como muy raro, ¿no? Sería un poco extraño, ¿sabes? Pero bueno, ¿puedes tú decidir? No sé. Es que... necesito darte un beso. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mirnels! ¡Imagas! ¿Qué haces? Nostco no me lo puedo llegar a querer, que le acabo de dar un maldito beso. ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Le acaba de robar un maldito beso. Oh, mira el... Mira, mira, la sirena, ¿están consistando la sirena? Ha llegado al raro los vecinos. Vale, Maximo, ¿cuáz termiamos el vídeo? Muchísimas gracias, porque va a venir la policía. ¡Mira, Maximo! Gracias.